El presidente de la República tiene una deuda con los niños, niñas y adolescentes, manifestó la diputada del Partido Revolucionario Institucional, María del Mar Treviño Garza. Explicó que seis de cada niños viven en pobreza y que el 58% de la población infantil no cuenta con acceso a la seguridad social, lo que los coloca en una situación vulnerable. Ante esta realidad, exhortó al titular del Ejecutivo Federal para que antes de que culmine su mandato, atienda los compromisos pendientes con los niños, niñas y adolescentes mexicanos. Invitando a que terminen los proyectos que están todavía pendientes de concluir antes de que termine el sexenio, con qué objetivo, pues de que cada vez los niños, niñas, adolescentes, incluso los jóvenes, puedan estar cada vez mejor. La diputada local detalló que la única intención de su exhorto es que se implementen acciones más puntuales y efectivas para la atención, protección y el cuidado de los infantes. Puntualizó que urge que los planes, programas y compromisos para garantizar los derechos de los niños sean concretados. Estamos hablando de temas de educación, estamos hablando de temas de salud, pues como bien sabemos los niños son parte importante del núcleo de nuestra sociedad, entonces tenemos que prestar atención. Asimismo, invitó a la siguiente presidenta de la República a que se concreten las promesas del cuidado y se traduzcan en acciones para erradicar la violencia, la pobreza y la desigualdad de niños, niñas y adolescentes. Con imágenes de Sebastián López, para Telezócalo, Diana Martínez.